Una gran emoción, ya el solo hecho de que Nora nos haya convocado, nos haya invitado a participar de algo así, realmente es emocionante y bueno, encontrarnos con las chicas, recordar estos momentos, ensayos, anécdotas, qué sé yo, retos de Estela, felicitaciones de Estela, un montón de cosas, el perfume de ella, recién justo hablábamos con una de las chicas, eso, ese perfume, tenía un perfume especial, no sé, no sé decirlo. El mismo olor siempre, 10 años en la escuela y ese olor, tenía una piel, como mujer y después como formadora, era la exigencia, era marcarnos el paso, pero también era el abrazo, te salió lindo, el felicitarnos, volvés, volvés, volvés que te siguen aplaudiendo y volvés a meter en el escenario para que te recibas el aplauso. Muy movilizante. Creo que uno a partir de todo esto pudo ver el tema de la perseverancia, el sacrificio, de que las cosas pueden salir cada vez mejor y sobre todo el amor, el amor que uno pone en las cosas que hace. Volver a vernos, a hablarnos, a recordar todo, como decía Ivana, como dice Bani, qué sé yo, cómo estás, qué es de tu vida, tus hijos, todas, qué sé yo, tratamos de acomodar nuestros horarios para ir, porque esa hora que teníamos de ensayo era el momento de volver a la adolescencia, algunas a la niñez, y bueno, todas fuimos casi contemporáneas en diferentes épocas y bueno, recordábamos, cada uno de los ensayos era volver a recordar festivales o viajes, porque también viajábamos, no solamente hacía el festival, sino que estaba muy presente en lo que fue la promoción de la Corvina Rubia, y bueno, recordábamos eso. Nora la que nos convocó para formar este grupo, para el homenaje, y bueno, sí, claro. Así que bueno, pero no le hicimos renegar bastante, no, un poco, un poco. Sophie es la última alumna de Estela, era muy chiquitita cuando, bueno, cierra la Escuela Municipal de Arte, de Danzas, y me abre con ragazza. Ahora no se nota, no, todavía no. Ahora estamos todas iguales, ahora estamos todas iguales. No, recién ustedes hablaban de la promoción, y recordé, bueno, hoy a la tarde, cuando nos llevaban a la estación de peaje, y salíamos muy temprano en el auto de Beto Letieri, y dormimos toda la madrugada, sentaditas en el auto, hasta que empezara la caravana de fin de semana largo, todas vestiditas de la Guardia del Mar, con las chaquetas rojas, la pollerita a tablas blancas, y de esa manera estábamos presentes en los desfiles, en la fiesta de la Corvina Rubia, como guardia de las reinas electas. Así que bueno, muy lindos recuerdos, y bueno, sobre todo, que nos ha marcado a todas una conducta de vida, de superarnos, de autosuperarnos, y eso lo trasladamos a nuestra vida cotidiana.